A mi esposa se le antojaron los chips jalapeños, así que empecé cortando la papa lo más delgadito que pude en rodajas. Lo hice de esta forma porque siento que controlo mejor el grosor de la papa. Y así lo hice con toda la papa, lo mandé a un bote con agua, lo enjuagamos unas dos veces y luego le agregué más agua y hielo. Lo dejamos reposar por un ratito, reservamos, precalentamos sartén y voy a cortar una pechuga de pollo, así como en tiritas. Esto es para una ensalada o bañar las papitas pues. Aventamos sartén con aceite y al pollo le vamos a poner sal con ajo, paprika, pimienta, comino, ajo en polvo, cebolla en polvo y tomillo. Poquito aceite, revolvemos, poquita maicena. La verdad esta mezcla da un sabor bien rico al pollo. Lo aventamos al sartén caliente, dejamos que se dore y le damos vuelta. Y más o menos así tiene que ver doradito rico. Ya que está cocido apagamos, agregamos un trocito de mantequilla, revolvemos y reservamos. Para una ensaladita rápida vamos a medio pelar el pepino, cortamos así como que en medias lunas. Regalaron estos tomatitos cherries que cultivó alguien en su casa, muy ricos la neta. Los partimos a la mitad, también vamos a cortar una lechuga. Yo la hago como que en tiras y luego así, para que salgan cuadritos. La mandamos a lavar, desinfectar, todo lo que quieras y servimos en el plato. Que esté bien escurridita. Y luego encima ponemos el pepino y le aventamos los tomatitos cherries así. Reservamos, ponemos a calentar aceite por 10 minutos a ese nivel y vamos a ir secando nuestras rodajas de papa con un trapo limpio o con servilleta como quieras. El chiste es que no tengan agua para que no salpique tanto el aceite. Y así lo vamos a hacer con toda la papa. El aceite tiene que estar a 180 grados, que es los 10 minutos que te dije más o menos. Y aventamos por tanda la papa. Y le estamos meneando para que se sumerjan y no estén flotando, para que se dore bien. Cuando la saquemos la ponemos sobre una servilleta para que absorba el aceite. Servimos a un plato, el pollito que hicimos lo ponemos sobre la ensalada y listo. Como es más difícil hacer los polvos de jalapeño, lo que hice fue un aderezo con crema, mayonesa, la salsa de jalapeño que hicimos anteriormente. Un poquito de vinagre en él, sal con ajo, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo y perejil. Y lo revolvemos. Es como si fuera un ranch pero con el aderezo de jalapeño. Y pues de una vez con el aderecito bañamos nuestra ensalada y uff. La neta si quedó bien rica esta ensaladita con sus papitas. No hombre, que andas haciendo eh. Espero que te haya gustado esta receta. Comentarios, dudas, sugerencias aquí abajo. Sale que tengas buen día. Bye.